antes de comenzar bienvenido al super jueves de regalos, en la descripción de este vídeo he dejado varios links especiales hacia gearvest que es un sitio que posee una enorme variedad de artículos, desde fidget spinners hasta impresoras 3d, si eres un amante de la ropa o de la tecnología aquí lo puedes encontrar y a precios bajísimos, lo mejor de todo es que lo puedes tener en tus manos en tan sólo una semana y tan sólo por ver este vídeo el tío breakman te regala cualquier artículo de esta página, sólo ingresa cualquiera de los links que hay en la descripción y escoge cualquier artículo bajo los 20 dólares escogeré dos personas al azar que dejen un comentario con su artículo y se lo regalaré, así de simple, sin likes, sin necesidad de suscribirse, visita la descripción para leer las bases del concurso y podrías ser tú uno de los dos ganadores, sin más comencemos. muchas veces cuando hago mis tops me encuentro con vídeos sin clasificación vídeos sumamente extraños que no calzan con nada definido, he recopilado cuidadosamente los vídeos más inexplicables que me ha topado en youtube para que tengas el privilegio de llenar tu noche con los sucesos más aterradores que te puedes imaginar, lo que te espera en este top es sorprendente, así que espero que estés preparado porque soy breakman y es hora de tomarse un break, hoy presentamos 5 vídeos inexplicables que te harán temblar parte 2 número 5 abriremos este top con algo sumamente extraño, fue enviado a mi correo por amy leonela quien asegura que su amigo fue quien sostiene el celular en el vídeo que ves en pantalla, el clip es sumamente corto pero lo que se muestra en él es suficientemente extraño para dejarte pensando que fue lo que viste, sucedió en un cementerio de una localidad desconocida, el muchacho estaba grabando los mausoleos cuando de pronto un movimiento llama su atención, esta extraña forma se pierde tras el árbol, al notar que la persona no salía del otro extremo valientemente el muchacho se aproxima a él, sin embargo lo que estaría a punto de encontrarle la haría la sangre que fue lo que vio, es posible que la persona se perdiera normalmente tras el árbol o por el contrario fuimos testigos de algo realmente paranormal, déjame de opinión en los comentarios número 4 no importa cuánto mire este vídeo, sigo sin entender realmente que fue lo que sucedió aquí, unos amigos decidieron salir a explorar un cementerio en méxico pero no te confundas, no se trata de un vídeo preparado de algún youtuber, estos amigos comenzaron a grabar improvisadamente cuando se percataron de lo que ahora ves en pantalla, lo que le siga esta situación, de seguro le cambiará la vida a todo este grupo de amigos diendo de down �i éc, águanta 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 índ masala águata águanta água águanta raga áastro a gmentos máira ¡Neta! ¡Ay, déjame, me ha amafado, güey! ¡Ah, si estás cortando el cuello, güey! ¡Ey! ¿Quién eres? ¡Vente, güey! ¡Dime tu nombre! ¡Eh, güey! ¡Segu! ¡Agua! ¡Venga! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, a ver! ¡Aquí está la verga! ¡Sí, güey! ¡Mamá! ¡Ahí está! ¡Eh! ¿Quién eres? A ver, dime tu nombre! ¡No! ¿Eh? Gracias a Miguel Acevedo por hacerme envío de este video Número 3 Lo que yace en este puesto lleva por nombre de Gable Film No se sabe mucho de esta filmación Solo se estima que fue grabado hace mucho tiempo atrás En él se muestra lo que pareciera ser una familia O unos amigos grabando sus vacaciones Lo que ellos nunca se imaginaron es que probablemente Sería la última vez que saldrían de su hogar En el video se muestra una serie de escenas familiares Hasta que de pronto todas las tomas comienzan a ser absorbidas por un ambiente de oscuridad Puesto que lo que estarían por encontrar sería lo último que verían con vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Muchos creen que se trata de un oso, pero fíjate en su movimiento y en su cabeza, tiene más apariencia de un gorila que de ningún otro animal, pero que haría un gorila en un lugar como este, no se sabe nada más de este film. Número 2 ¿Hola? Cuando valientemente decidió aproximarse al lugar. En un principio, al igual que cualquiera de nosotros, pensó que se trataba de un animal atrapado allá abajo, sin embargo, cada vez que se aproximaba al foco del ruido, más dudaba sobre su idea inicial, pero jamás imaginó que todo estaría a punto de dar un estrepitoso giro. ¿Qué? ¿Qué? Número 11 Lo que finaliza este top es muy similar a The Gable Film, la diferencia es que este video fue tomado mucho tiempo después, en él se muestra unos amigos que pareciera ser, habían visto algo que les llamó mucho la atención en el bosque, de hecho lanzaban piedras para ver si la cámara podía captar mucho mejor lo que sea que vieron. De pronto, una extraña figura se pierde entre los arbustos y sale de la toma de los chicos, y quizá haya sido mejor así, puesto que lo que la cámara capto no era un animal común, ellos no lo sabían, pero probablemente estuvieron a metros de perder la vida. ¡Gracias! Espero que el video te haya gustado debido a que ya hemos llegado a su fin, soy Breakman y este ha sido tu break. Y nos vemos, sin antes dejar un saludo para... Y para aquellos que me siguen en Instagram, Jonathan Encalada, TioTio23, Alex y Sammy. Muchas gracias a todos por ver, recuerda hacer clic en el botón del centro para suscribirte, y aquí te dejo otros videos por si deseas seguir tomándote un break, y nos vemos, hasta la próxima.